¿Cómo están queridas madres, queridas mamás y a todos los de este grupo que tienen todavía su mami cerca, su mami viva? Yo quiero felicitar a estas mujeres, estas mujeres luchadoras, estas mujeres que nunca se rinden, estas mujeres que no tienen miedo de enfrentarlo todo con tal de llevar adelante a sus hijos. Yo doy gracias a Dios por la madre que tuve. Ella ya no está conmigo, pero honro su memoria y honro la vida por la cual ella se desgastó por nosotros, se dio totalmente por nosotros, porque en la madre está el mayor reflejo del amor de Dios. El mayor reflejo del amor de Dios está en todas las madres y en esas que son valientes y se animan a llevar adelante todo en medio de las luchas. Que Dios las bendiga, las felicito, las animo a que sigan siendo grandes mujeres, decididas, luchadoras, que nunca se rindan, que nunca se desanimen, porque el Señor está con ustedes. Dios las eligió como personas capaces de traer vida en su vientre y no solamente traer vida, sino llevar esa vida a plenitud. Que el Señor las bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo y felicidades a todas. Gracias. 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 Gracias.